¡La Umballa! 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 ¡Ambara! Chora no supo, en un día solo que llora Chora no supo, en un día solo que llora Chora no estará, a no dar tu amor Que un día no sobre cuidar Chora no estará, a no dar tu amor Que un día no sobre cuidar Há de cuando se ha un bar y se conmere en el foco Há de cuando se ha un bar y se va siempre en el foco Danza sonora, cuatare no me ha Un amor va a ser de contado La mariza ya, alambra que están Por un día, un stand y por él Há de cuando se ha un bar y se conmere en el foco Há de cuando se ha un bar y se conmere en el foco Há de cuando se ha un bar y se conmere en el foco Há de cuando se ha un bar y se conmere en el foco Danza sonora, cuatare no me ha Há de cuando se ha un bar y se conmere en el foco Há de cuando se ha un bar y se conmere en el foco Há de cuando se ha un bar y se conmere en el foco Há de cuando se ha un bar y se conmere en el foco Há de cuando se ha un bar y se conmere en el foco Danza sonora, cuatare no me ha Un amor va a ser de contado Há de cuando se ha un bar y se conmere en el foco Há de cuando se conmere en el foco